Vamos a pelear. Yo me pasé conmigo, compañeros, compañeros, me están dando un mal ejemplo. ¿Y la fila tribunal podría tirar de este procedimiento y hacer una visita? ¿No lo has pensado? No, yo no he pensado en que se tire el procedimiento. No, es un interés. Mi interés es que me registren. ¿Algún llamada al presidente? ¿Manuelo de la presidencia? ¿Manuelo de la presidencia? Sí, que me registren. Mira, voy a comentar con cada resumen. Ahora sí que nadie me dice. En 2018, cuando decidimos que hizo respuesta para la participatura del gobierno, Mario Delgado me pidió que le pide. Mario, ¿qué está cerrado? Porque va a, en el mercado de Montreal, va a maturar el escenario.